Ah, me siento bien, ¿qué dices? Me siento bien, ¿sabes? Para nadie es un secreto, yo he trabajado mucho para esto. Yo me propuse algo y sé que lo estoy cumpliendo. Estas son pocas las cosas que me van a pasar en mi vida. El otro año seguíme enfocado para seguir siendo de la élite y seguir para adelante. Dime un poquito, Richard, la emoción que uno siente al estar nominado en cinco categorías y de esas cinco nominar cuatro, o sea, para un 95% de promedio. ¿La emoción que se siente de tú llevarte cuatro de cinco premios? No, se siente bien, se siente bien, porque con decirte que yo todavía entraba a la página, o sea, así no voy a dormir y eso, te lo confieso y es algo que, ¿cómo te digo? Yo vengo de una temporada que ni siquiera fui nominado a ninguna, entonces metí a estar en toda esta, me llena mucho de emoción y papá yo no se queda con lo de nadie, estos son los frutos del buen trabajo que hemos hecho. En alguna de ellas tú estabas seguro de que te iba a quedar, por ejemplo, ¿cuál para ti? Tú decías, yo me quedo con él. Bueno, progreso del año sí, porque, ¿cómo te digo? Otras veces me habían nominado, pero yo sabía que en esta estaba seguro, porque como estaba nominado por MVP, o sea, era algo lógico que un jugador para MVP pudiera tener muchas posibilidades de ganar un progreso del año. Estás entre los 10 jugadores más votados para el Juego de Estrella, que será el sábado, hablando del significado para ti, que tiene este voto de confianza que te han dado los fanáticos y sobre todo también los miembros de la presa. No, he sido otra vez que hoy estoy emocionado porque el público me alejó ese por segunda vez y me siento bien, eso quiere decirles a muchos que estamos haciendo un buen trabajo, que estamos trabajando bien y que los frutos están ahí. Sí, finalmente el miércoles 6 arrancamos ya la serie de la fase de eliminación en casa frente al conjunto de los reales. Perdimos la serie regular, los dos partidos frente a los reales en tiempo extra, los dos encuentros, pero ahora la cosa cambia, los equipos se fortalecen, se toman nuevas actitudes, nuevas herramientas. ¿Cómo tú tienes que debemos de jugar a los reales y cuáles son las cosas que tenemos que corregir ahora para poder tener una excelente fase de eliminación y pasar a la semifinal? Bueno, los muchachos saben que tenemos que seguir trabajando porque es un equipo difícil, no han ganado dos partidos ya y creo que ahora en la casa se va a sentir, se va a sentir que los titanes están allá, venimos prácticamente por la revancha, vamos a tener que seguir trabajando duro, formar otra estructura, otra estructura, seguir defendiendo más, que eso es lo que nos ha dado el punto para llegar aquí y seguir trabajando en nosotros.